Esta sintonizando un fiesta Ricky, la música de hoy Conzinga in a the air Zona de DJs, la maquina de un diatón Esta sintonizando un fiesta Ricky, la música de hoy Y el sexito, ay mami, ya llegaron los principios Dejo a pegarle la chazona, nos vamos pa' las razones Como puede que nos venga, inventamos la toalla Respiramos y cantamos la toalla, no se quede todo en vaya Que sea seria Regretón en la marxecina, regretón en la marxecina Regretón en la marxecina, regretón en la marxecina Regretón, regretón, regretón Regretón en la marxecina, regretón en la marxecina Regretón y será fechosa, ese rasguera, me mira, no se quede todo en puede que nos venga Responsan por el Vamos pa' la piscina y como puede que nos vea y se está todos los días Y damos el tiempo a todos los días y no se quede dormía que se hace de día Fuerte de guía, baila misa pa' la tía que va a dar Y tú vas a ver que con ese recordá, le vamos a su lavabo En la marxecina, en la marxecina Reggaeton en la marxecina, reggaeton en la marxecina Reggaeton en la marxecina, reggaeton en la marxecina Reggaeton, 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 reggaeton Reggaeton en la marxecina, reggaeton en la marxecina Reggaeton, reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton, reggaeton El relo, el party, es mi escuela Enseñándole a ti, que viene del regidor Registro, no tiene el flow, tiene el flow Esta es tu escuela Regarde la cosa, nos vamos pa' la persona Como pa' el que nos paga, inventamos la pantalla Miramos y le cuantos le gustan Que nos descarren todo el maga que le hagan Es el reloj, es el reloj Es el reloj, es el reloj, es el reloj Es el reloj, es el reloj, es el reloj Es el reloj, es mi escuela Ay mami, ya llegaron los e-cancillos Son los DJs, la máquina del camiatón